Viene hasta con la mochila, chiquillo. Vamos, vamos. ¿Vas bien por ahí? Todo, todo a la derecha. Todo el culo a la derecha. Descansa. Nada más que pueda empujarle un poco la mochila para adelante que te la coja yo. Sí. El brazo para adelante, ahí. ¿Quieres que me muevas? Quédate, porque ahora estoy arrancando aquí. Bueno, tú tranquilo. No te preocupes. Tú tranquilo y sin prisa, respiras. A ver, vamos a intentar coger. Dale, Lu, que cuando tú estás viendo dónde estás. Ya. Ahí se va a empujarle con la... Claro, es que te va más... Tú sabes lo que tienes que hacer es moverte como la joruga, más o menos. Ay, ay. De un ladito a otro. El boleto para arriba. Para arriba y para abajo. Y movimiento de cadera. Claro, es que... Te la agarro con tu pie. ¿Eh? Es que se ha llevado la mochila y todo. La primera vez la mochila y todo, pobrecito. ¿Cómo lo veáis? Si te pegas un poquito para tu izquierda, ¿van mejor o no? Bueno. Yo es que lo que pasa es que no puedo avanzar porque no tengo ningún punto de apoyo. Sí, lo... Es lo que tienes que hacer es con las puntillas de los pies y hacerte como... Así, como... Ah, ya. Un poquito, así. Como si fuera a subir una pared. Más o menos, ay. Como si fuera a subir una pared y mueves los codos, Guille, para avanzar tu tronco. Es que como hace la barriga, le levanta los pies. Ah, ahí es más ancho. Y sobre todo, importantísimo a la derecha, que tiene estos huecos. Cabe perfectamente por ese hueco de la derecha. A tu derecha estás listo. Muy bien, ya estás aquí. La cabeza con cuidado con los chocazos. Vale. Aquí están, ¿eh? Encima. Vale. Vale. Ahí lo tenemos. Ayuda. Cuida con la cabeza ahí, ¿eh? Espérate. Yo me tengo que mover ahora. Ahí, pues cuida ahí. Venga, saca este brazo para aquí. Espera, descansa ahí un poco. Yo voy a parar esto. Ah, espérate. Hola, Guille. Está aquí, señores. Espérate que yo me mueva allí enfrente. Rafa, agarra tu móvil. Que yo me vaya allí enfrente para que él tenga sitio aquí. Ahí está. Bien, ¿no? El tramito ese es complicado, pero la mano izquierda allí, al pico ese. Más para abajo. Ahí. Ahí está. Yo voy con los codos para adelante. Ahí, de lujo. ¡Oh! La Noelia ahí que va de lujo. Dira, de lujo va la Noelia, ¿no? Y la Noelia. Pero agasa la cabeza, Noelia, chiquilla. Es una talamanqueza. Agasa, cogele el casco. ¿Estás grabándola? Sí. Vale, bien. Hola. La Noelia va disfrutando. Ten cuidado con la espalda, Noelia. Con el pico que tenés arriba. Vale. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Pues ahí, por acá. Ahora, toma. La... Ay. La mano, una mano la pone por aquí y la otra mano la va apoyando allí. Yo me voy a quitar... ¿Me tienes esto? Aquí vamos a echar un tiradito, ¿no? ¡Uah! Hombre, yo. Por fin, por fin. De lujo, ¿no? ¿Quién tiene mi gafa? Yo. Y también trae la mochila roja papel para que nos te quememos la cara, los cogele. Ay. Y yo no me ha costado ningún tipo de trabajo. Claro, ¿qué te va a costar? Ni una mala banqueza. Y mi hermano dice... Y no voy, no quiero ir a la mano. Yo tengo una cosa. La Noelia la veo suelta, ¿eh? Yo no estoy con la beca huela. Soy más gordita. Pero que te veo suelta, que te veo capaz. Pero tú, ya ves, es un personaje más grande, que es todo alguien del medio. Y hay un punto de ver que me cae y es que no tiene el contra de los pies ningún. Porque hay que hacer aquí, con los dos pies, y como si quieras que tengo una pared. Es que te levantas. Toma, Noelia. Yo he hecho aquí un tope. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Sí, sí. Está grabando. Mira, mira, mira tu hermana ahí. Eh, ya está ahí. Venga. Hostia, me ha apagado el fruta. Bueno, así se te ve, así se te ve. Que no se te ve, no lo enciendas. Aquí hay luz. No lo enciendas. A ver, graba, Noelia. Y mi casco lo tiene alguien. Sí, está grabando. ¿Te cuidamos la piedra? Yo, por la parte de la pareja, con un fércate. Te voy a tener un cacifo y primo una vez. Y tengo un cabezazo para atrás. Hola. Pero me dolió la mano y todo ahí. Mira los dos, mira los, grabala los dos. Y aquí, toca. Es que el Rafa no se ve. Hola. Y no se ve yo de mierda. ¿Dónde está esto? ¿De quién es? El de mi primo. ¿Primo de Marina? Es que no es verdad, pues tú. Este es el primo nuestro también. Toma. Ya. Venga. Ponte, métete ya del tiro. Y ya cuando eso luego te agachas y ya está. Bueno, pues vamos a pasar este tramo, ¿no? ¿Estás grabando eso o qué? Claro. No vi la palabrota. Telecinco, Telecinco. Sí, Telecinco va a venir hasta aquí dentro. No, pues mira. Mira, te quieren criticar una más. Anda, que es mentira. Quítate el casco que se vea la melena, dice el Ezequiel. Ya, mi frijillo. Mira, ve el brazo, Guillén. Y ya te cuelgas de aquí, ¿sabes? Qué estrecho parece eso, ¿no? Un poquito. Un poquito, pero es tendido y es bueno, así de así, ¿verdad? Te enfoco ya, ¿no? Ahí, desde el agujero ese. A ver, te veo, te veo, te veo. A ver, sí te veo. Es que yo creo que desde ahí tiene que salir una imagen guapa porque sale la gatera entera. Luego se pueden hacer capturas. Pero mira, ya te pierdo, ¿ves? Se ve ya la gatera. Guapo. Está guapo. Bueno, despedimos la conexión porque la siguiente soy yo. Están los pies. Fidite. Venga, ¿ahora cómo sigue? A ver, es que... Ahora vamos para la derecha. Es que guay. Es que te quedas no dormido. Venga, está pronto. Fíjate que lo estoy grabando desde que apagamos las luces. Desde que apagamos las luces. Bien oscurito aquí, no me ha quedado, ¿eh? Hostia. Ha estado guapo. La tierra y el corazón. A ver, no alumbres para mí, para mí. Alumbra para el techo. Esto es... Esto es el alma y la tierra. El alma y la tierra. El alma y la tierra. Aquí estamos. La tierra y alma. Se está demasiado. El Jerry al revés de todo el mundo. El tío cerdo. Claro, como venía yo. Vale, no vi. Es que iba a ir todos, todos boca abajo, ¿ves? No sé quién no le gusta nada en la cueva. Dice que está en la playa. Imaginaria. Ah, playa, playa hay muchos tiburones. En la playa está todo el mundo. Pero nosotros estamos aquí metidos, ¿ves? Claro, todo el mundo en el chiringuito comiendo espetos. Y nosotros aquí debajo de una cava. Ahora, una vintolera que tenemos por aquí, ¿eh? Un airecito más guapo. El suelo y todo. Hay una fiesta en este lado. Caguay, dale pa'lante. No, tati. Ahí va. Vamos. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Mira, Noelia, la pared tuya aquí que tienes. Blanco, ¿no es? Qué bonito, ¿eh? Enganar su televisión. Escológico. 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 ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No había caído. ¡Epa! Echaste pa'l lado, prima. Tira, tira pa'l ya. Sí, eso. ¿Tú ves más o menos o qué? Ya, un poco. ¿Habéis visto la cúpula que está hasta aquí? ¿Eh? ¿Habéis visto los plantas de acá? ¡Mi territorio es Discovery! ¡Eso era, coño! ¡No me voy a la memoria romper ya! ¡Ostras, qué guay! ¿No había otra que tenían? ¿Todo este blanco? Ah, una plantita, ¿no? ¡Qué guay la plantita! Pero las plantas se ponen grande, grande, larga, larga. Este aquí fue esa chava ahí en el mismo. Pero como sin luz aquí... Fue la única que vimos. Por eso se le hace la raíz larga, porque empiezan a buscar la luz, ¿me entiendes? Además salen dos ovitas, musulititas. Bueno, aquí hay una cúpula. Todavía falta... ¿Por ahí que subís? No, por ahí abajo. ¿Y la rodilla y todo? No la alumbra... No la alumbra... No la alumbra... ¿Qué porcentaje del trayecto lleva ahí? Ahora llevaríamos un 60%. No es la que se paga. Húmeda. Pero esto es en plan la roca, que es así, ¿no? Claro. Por mal, mira. Mira las polillacas que hay ahí. su medio esto es para grabarlo con una gopro un pulgón ya un poquito más para adelante pasamos la coliflor y ya nos ponemos de pie alumbra para el lado jerry que te dale a que se dale a la croqueta que me va a salir de nada hasta las pestañas esta guapo la imagen esta entonces teólogos los peleólogos los peleólogos los peleólogos no hay dolor ahora mismo en esta postura no hay dolor os espero aquí os espero además que ya hay alimita tranquila ya está aquí guay esa es la que te da a ver un agujero hondo y grande jerry puede alumbrar también leo de mí no se ve la continuación esta es que esto es grande y tapa es es grande y se ve que es que tí que ha tapado abajo alumbra con el foco ahí a ver si no se me cae el mou a ver si no se me cae el mou a ver si no se me cae el mou a ver si puedo alumbrar mejor a ver si puedo alumbrar mejor a ver si no se me cae el mou a ver si no se me cae el mou una nueva joder para que para bajar no la cabecita de lado si cabe casco y cabe todo más a tu izquierda un poquito y ya hasta ahí llegan a los anchos respira tranquilo 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 respira sin preocupación claro ahí ahí a cinta baja la parte derecha me entiendes muy bien y ya lo tienes despacito un poquito para el lado ahí es este brazo para delante que se te va que hay descansa descansa un poquito a poquito a poco da como una especie de agobio pero rafa en el momento que sabes cómo va la curva se te quita todo el agobio verdad lo pasas bien porque sabes ya cómo va esta nació tan mala como la otra es la misma jajaja es la misma pero que la pasa mejor la pasa mejor muy bien guille es relajarte me entiendes a ver que lo veamos no que se vea aquí imposible no que ha sido posible imposible pasarla tranquilo no hay quien va a grabar noelia salí yo la puedo grabar que te cae que si no no puedo salir yo bueno está grabando la noelia pasa como el que pasa la noelia va de puta madre lo que mira descansa aquí el posturo el posturo que ha cogido y ha tosado hoy la verdad pasa para allá estamos aquí más incómodo y como pasa la gente por aquí vale esto es una autovía no sale gente de la bueno esto ya ve y r y r y r y a ese le va a costar trabajo para irlo en la tierra la madre tierra me encanta el guiche creo que no pasa otra vez más cuando tiene unos kilitos a veces viene el carboroto al personal por ya está pagado no yo desde aquí que no me puedo en más y esto más transitado seguro que lo tenéis en el culo ya viene libre a ver no lo encuentro espérate a ver si está leyendo está pariendo pues he pasado que y con fruto todo todo esto está transita irá una cabeza otra cabeza otra cabeza esto que es el supermercado tiene la cola elito Gracias por ver el video.